Querido estilócrata, desde niños no siempre nos han enseñado a siempre dar lo mejor de nosotros, sino hacer los mejores. Según el escritor canadiense Robin Sharma, es tiempo de que dejes esto atrás. Y recordar que no importa a dónde empieces, lo único que importa es que empieces. Si estás listo para acceder a tus talentos ocultos, hazte muy fiel. Instala una audacia de aire rara y aprende a trascender lo que te aterroriza. Robin Sharma resume esto en cuatro palabras mágicas. Originalidad, audacia, humanidad y maestría. Vamos a ver qué es cada uno. Originalidad. Una de las grandes tristezas de la vida es que nacemos en este genio, esta originalidad, esta autenticidad. Y sin embargo, el mundo lo supera de alguna manera. Nacemos en el genio, pero a medida que crecemos, a través de la vida hay esta resignación. Y casi seducción a la mediocridad. Encuentra tu autenticidad. Camina tu charla. Vive tus valores. Haz tus sueños. Recuerda tus talentos ocultos. No los talentos ocultos del vecino o la persona de la oficina que está junto a ti. Sé fiel a ti mismo. Y porque como dijo Oscar Wilde, todos los demás están secuestrados. Audacia. El mayor riesgo es vivir sin riesgo. Demasiados de nosotros hemos atenuado nuestra luz. Empieza a ser audaz en el trabajo, en el amor que das y en lo que esperas de ti mismo. El punto de partida es realmente hacer las cosas que te aterrorizan. El miedo no es más que un entrenamiento de valentía. Las cosas que tienes miedo de hacer son las que necesitas hacer, porque llevan tu mayor crecimiento. Solo recuerda, el miedo es tu oportunidad de crecer. El miedo es tu oportunidad de ser más valiente. Sé audaz y haz las cosas que te asustan. Toma el tiempo hoy para emprender el viaje más audaz. Humanidad. Vivimos en un mundo donde a veces ser un odiador es casi celebrado o un cínico es casi animado. Ser una persona de humanidad es siempre ser una estrella de rock. Sé la persona más agradable en cada habitación en la que estés. Sean humildes y puntuales. Dar más de lo esperado. Sea amable con los extraños. En un mundo digital, escribir notas de agradecimiento escritas a mano, no en la máquina o en el teléfono. Ser optimista. Estar inspirado y que los demás sientan tu felicidad. Maestría. Comprometete a dominar tu oficio y convertirte en el campeón mundial de los pesos pesados en tu campo. Consigue un mentor. Haz el estudio y no te conviertas en el mejor solo para recibir aplausos. Eso es solo una unidad de ego. Hazlo por el orgullo que sientes en un trabajo bien hecho. Conviértete en un maestro de tu oficio. El potencial que sacas al mundo en el camino hacia la maestría. La confianza. El amor propio que crías dentro de ti mismo, sabiendo que cuando sales a tu vida laboral, lo haces. Amigo estilógrata, déjanos tu comentario respecto a este video. Suscríbete al canal y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. Espinacas a la crema con camarones. Necesitamos 300 gramos de espinaca picada, 100 gramos de queso parmesano rallado, 50 gramos de queso fontina y 100 gramos de camarón pacotilla previamente cocidos. En un sartén agregamos la espinaca, los camarones, un poco de leche, crema, el queso parmesano y sal. Mezclamos y dejamos incorporar. Para degustar, podemos acompañar con pan. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.